Con todo, en un nuevo canal de RCTV Internacional. El Observador. Bienvenidos amigos televidentes a una nueva emisión de El Observador. Como siempre, un verdadero placer informarles con ustedes Francia Sánchez y Pedro Guerrero. Hola amigos, un fuerte abrazo para todos. Comenzamos de inmediato con las informaciones más importantes del día.